Gracias. 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 Hi. Good evening. Hello. Hello. How are you, Sonia? How was your day? Very good. Excellent. It was nice. It is nice. It's raining here. Okay. Okay. Hoy me he movido para otro lado, así que... Si, ya vimos. I am in my brother's house. Yes. And it's raining. Ah. Si. Me vine... Me vine... Paseando. Yeah. This is good because you have online classes, así en computer. Incluso en la playa podía estar. Ah. En the camera, no? Oh, very nice in the swimming pool. Esta es la ventaja. Ajá. Esta es la ventaja. Y es que iba a estar el fin de semana solita, así que dije yo, ¿para qué verdad? Solo con mi hijita en la casa, así que me vine a visitar a la tarde. So. Nice. Okay. Very nice. Friday. Friday. Denny. Hello, Denny. Good evening. Denny anda paseando. Elmer. Hi, Elmer. Hello, hello. How are you, Martita? Ready? ¿Qué tal? ¿Cómo van con la plataforma? ¿Ya la comenzaron? ¿Sí? Ya la terminé. Terminé. ¡Ay, Martita! Congratulations. I finished the platform. Excellent. Okay. Rachel, ¿cómo va? Más o menos. Yo creo que solo el examen. Bueno, no una tarea, pero creo que... Fácil. El examen, el examen no crean que es algo difícil. Es una recapitulación de los temas del verbo to be, ¿verdad? Todos esos. Ok. Así que, pues, solo son las secciones, las cuatro partes, ¿verdad? That's it. Y creo que para el lunes ya todo tienen hecho, ¿verdad? Ya tienen todo terminado. ¿Hasta cuándo se puede, Tisha? ¿Mañana o hasta el lunes? Mire, fíjese que esa es una buena pregunta, porque en teoría nosotros terminamos ahora, pero por el día de independencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En septiembre, sí. Pues, nos tuvimos que mover para, ajá, nos tuvimos que mover para el lunes. Pero sí, yo tendría que pasar las notas ya para el domingo, ¿verdad? Ah, ok. Entonces... O sea que tendríamos que terminar mañana. Sí, mañana sábado durante la tarde, ok. A más tardar el domingo en la tarde, porque yo el domingo empiezo ya a pasar las notas, ¿verdad? Al cuadro oficial. Sí. Y, pues, ahí, ahí ya estarían. Porque, este, ya el lunes es de, ¿verdad? De cerrar todo. Así que ya esperemos que el martes ya esté todo hecho, ¿verdad? Así que, súper. Ok. Very nice. Ok. Hey, Juan Enrique is here. Hello. Hello. Yeah. Hello. Good evening. Ok. Ok. Nubita is here too. Ok. Very nice. Uh-huh. Ok. Well, my friends, we are going to start, ok, con... Vamos a ver quién está. Raymond. Ah, Raymond. Todavía no... No está en casita, creo. Ok. We are going to start, guys, with the attendance. Ok. The attendance number one. Solo también decirles de que el día lunes tenemos nuestra última conferencia. Solo que sería quizás no todas las dos horas la clase porque tenemos una evaluación en línea. Ok. Así que, pues, vamos a tener que hacer una encuesta por ahí que se requiere de INSAFORP, ¿verdad? Se requiere acerca del curso. Así que la tenemos que terminar para el día, el día lunes. Así que vamos a tener clases la primera parte y la última, pues, a realizar la encuesta. Ok. Eh... De ahí el tema. Ok. Ahora, practice. Ok. This is... Ok. The videoconference number 19. So, we are going to practice, ok, the topic from yesterday, prepositions. Y también tengo algo nuevito para ustedes. Right. A little, a little vocabulary. Ok. Related to prepositions. That's it. So, todos ahí listos con present. Ok. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Excellent. Esperanza Antonia García Rivas. Esperancita... No. It's absent. Ok. José Ramón Molina Flores. Ok. Absent. Marta Amela Fontán Jiménez. Hello, Martita. Ok. Present. Very good. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present. Very good. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Present. Excellent. Mario Alvarez Juárez Solís. Absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Hello, Araceli. Ok. Present. Very good. Grecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Present. Excellent. Denny Raquel Morán de Vázquez. Denny, Denny. Hello. Activate your microphone, Denny, please. It's off. There it is. Ok. Denny Raquel Morán de Vázquez. Excellent. Very good, Denny. Saúl Antonio Hernández Juárez is absent right now. Nubia Raquel Díaz Hernández. Present. Present. Very good, Nubita. Maria Alicia. Okay. Very good, Nubia. Maria Alicia Santos Casadilla, absent. Ricardo Alberto Corrado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Very good. Rubén Ernesto Paula Morán. Rubén is absent. Okay. Marjorie Itzeny Aguirre Cadenas, absent. Sonia Yesena Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Vigail Tabla de Guifarro. Present. Excellent. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos. Present. Present. Excellent. Okay. Jose Elias Montoya Beltrán, absent right now. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda, absent. And Blanca Iris Blanco de Cortez. Okay. Is absent too. Okay. Very good. Well, my friends, this is the first attendance. Now we're going to continue, right, with this. Well, what are we going to do? Something very easy. Okay. Today is the practice. Remember, it's Friday and we have to practice. So, what are we going to do is the first one. We're going to start with this. It's vocabulary. Okay. Do you remember? Do you have the information there? Okay. There you have a square. Okay. And in that document, let me check, okay, the document here. Okay. I have the document. Let me check right now. I have the document. Okay. Okay. Okay, guys. This is what you have. Okay. This is what you receive. Okay. In this case, what we have here. Okay. Can you see this one? Okay. Okay. This is the first one that we're going to do. Okay. This is a, this is drawing. Okay. Okay. So, drawing. Okay. So, drawing. So, you have to take a pencil. Okay. You have to take a pencil. Okay. Okay. So, you have to take a pencil. And, you have to draw a pencil. Okay. que yo le pido aquí, okay, you have 10 sentences, okay, and we have prepositions, this is the prepositions, right, okay, this is the preposition, okay, next to, in the center, those prepositions are the ones that we're going to get there, ya varios lo sabemos, pero hay unas nuevas, okay, so we are going to start with the new vocabulary, and then you guys, you start with this part, number one, we have next to, remember next to, okay, remember, this is in front, next to, okay, in the center, number two, okay, can you please repeat, in the center, in the center, excellent, or in the middle of, viene siendo igual, okay, this is similar, in the center, or in the middle of, okay, in the middle of, okay, in the middle of, between, well, ¿se acuerda? between, okay, between, on, okay, on, también yo le dije above, remember above, okay, in, después tenemos on top of, okay, on top of, on top of, viene siendo como encima de, sí, pero encima de, por ejemplo, que tiene que estar hasta arriba, okay, on top, on top of, okay, then, guys, I have below, below es, se parece above, mire mi manita, mire mi manita ahorita y vamos a ver, this is, ¿se acuerda? on, y ahora vamos con above, look, sí, on, above, ahora yo quiero que hagamos esto, under, pero ahora mire, below, below, mire, quiere decir que el below es que no va pegado a la superficie, sino que pasa todavía, for example, viene usted y entonces aquí me dice, teacher, este, ¿qué significa la palabra abajo de between, ve? como si se fijan no va topada la palabra, usted me dice, teacher, what is the meaning of the word below between, ve? para que no me diga under between, okay, under, viene siendo así, pegadito, right, below es cuando algo, okay, que no topa, okay, that's it, por ejemplo, las indicaciones abajo, read the instructions below, okay, so, ese es the proposition below, then, I have at the bottom, at the bottom, at the bottom, viene siendo, ajá, viene siendo un sinónimo de top of, el que vimos por acá, okay, okay, en este caso, at the bottom, viene siendo, es al, abajo, okay, pero al fondo, va a ser aquí, ¿sí? por ejemplo, acá, en este cuadro, look, cuando tengan ese cuadro, y miran que dice, at the bottom, va a ser aquí, ¿ve? hasta abajo, okay, al fondo, como decimos, right, that's it, al fondo de la botella, at the bottom of the bottle, okay, the bottom, that's it, then, we have, on the right, es cuando quiera decir, a la derecha, on the right, on the right, on the left, a la izquierda, exactly, ajá, right, left, right, left, so, on the right, on the left, then, in the upper left, look, esta frase, mire, in the upper, okay, in the upper, that's it, no, no voy a decir, cuidado, no voy a decir, este, no voy a decir, um, upper, okay, acuérdense que la U dijimos que es como una, como una, como una A, okay, so, you say there, upper, okay, in the upper, this is como en la parte superior, okay, if you want to say so, sí, entonces sí dice, in the upper left, en la parte superior izquierda, izquierda, ajá, y ahora si yo le agrego corner teacher, in the upper left corner, ajá, en la esquina superior, superior izquierda, izquierda, ajá, exactly, okay, that's it, then I have to the right, a la derecha, la derecha, to the left up, a la izquierda, ajá, in the lower, in the lower, ok, este es el opuesto de in the upper, si in the upper significa en la parte superior, in the lower right corner, okay, in the lower right corner, then we have the, it's the same, right, se repiten otra vez, to the upper right, okay, a la parte superior derecha, okay, okay, y en la, okay, en la parte superior izquierda de, okay, in the upper left, in the upper left, in the upper right, lower, okay, at the bottom, dijimos bottom, viene siendo al fondo de, okay, at the bottom, so, those are some prepositions guys, but this is not prepositions for giving directions, estas no son para dar direcciones en mapas, sino que para dar direcciones, perdón, para ubicar un objeto, ajá, that's it, location, right, so, the number one is this, y esto es lo que quiero que haga, okay, number one, draw, draw guys is dibujar, okay, es el verbo dibujar, draw, dibujar, draw, draw a clock, que van a dibujar, según aquí, un reloj, ah, a clock, okay, so, me imagino que van a ser como tipo Picasso, okay, very nice, so, draw a clock at the bottom, ah, okay, déjenme ver si yo puedo dibujar aquí, quiero ver si se puede, creo que no, fíjense, pero voy a hacer el intento, okay, let me check, um, wow, voy a tratar de simular un reloj, okay, draw a clock clock at the bottom, on the left, so, you have this, ah, este es su cuadro, this is your square, this is draw a clock at the bottom, quiere decir que at the bottom, es aquí al fondo, donde, left, al lado, izquierdo, entonces yo voy a dibujar un reloj, ¿dónde? aquí, right, right, digamos que este es mi clock, okay, then you continue with the number two, draw a mouse to the right of the clock, ah, ya tiene el clock aquí, entonces, ¿dónde va a dibujar el mouse? a la derecha, a la derecha, so, viene usted y empieza a dibujar el mouse, teacher, I have a mouse there, look, okay, so, this is what you have to do, okay, obviamente ustedes tienen el lápiz, right, okay, this is what you have to do here, okay, number three, draw a dog in the middle of the frame, draw two fish, okay, animal, so, object, this is what you have to do, okay, in this case, so, this is the first practice, okay, for practicing prepositions, okay, do it with your partners, you're going to work in pairs, it's 8.15, okay, yo creo que en 15 minutes, right, more or less, le voy a dar 20 minutes, 20 minutes, okay, we are going to come back and we check, y me van a mostrar todos el dibujo, okay, so, it has to be similar, todos los dibujos tienen que ser igual de, that's Ellie, very happy, ay, I have a talent teacher, okay, now everybody's going to be like a kindergarten, okay, kindergarten boy, right, yeah, you have to use your imagination, okay, there you go, guys, accept the invitation right now, we're going to work, okay, with this practice, okay, that's it, because we have trios and the rest in pairs, accept the invitation. Thank you. 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 hola hi 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 denny hello araceli okay let's start picasos in the middle frame is the 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 frame yes exactly ok dibuja el perro en el centro que chistoso go ahead you try le voy a poner nombre para que no confundan ok ok very good hola 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 entonces dibujamos un reloj hoy sí a beautiful clock jajaja jajaja picha picha ok hello sonia tenis tiene problemas con teléfono con teléfono es que tenis tiene problemas con teléfono con teléfono oh con el audio también yo no puse con teléfono déjeme ver con teléfono ajá y yo la puse a denis aquí está ok déjeme ver La muevo al 6 para que esté aquí también, Denny, porque pensé que no me contestaba allá, Denny. No, tiene problemas con el audio. Hagamos algo. Le voy a mandar a alguien más, ¿ok, Sonia? Para que así pueda, ¿ok? Ahorita, ahorita se lo mando para que practique con él. Quiero ver quién va a venir. Rachel is coming, ¿ok? Rachel. Yes, ya que Denny tiene problemas por si le falla, ¿ok? Bien dicho. Hola, teacher. Hola, hola. You're going to work with Sonia, ¿ok? Yo estaba solita y Marta está diciendo que está sola. Creo que hay problemas. Sí, ahorita es que se están saliendo varios, ¿ok? Ahorita. Bueno, you can work with Sonia ahorita, ¿ok? Sonia y Denny, solo que Denny tiene problemas de internet, pero pues ahí usted puede estar, ¿ok? Ok. Hello. Señorita. Hola, señor. Hola. Ahorita acabo de hacer el perrito. Sí. Ay, yo no puedo dibujar un perro. Ni yo. Vamos a ver cómo me sale. Quiero ver, quiero ver. ¿Cómo es un perro? Ay, viene Elmer, ¿ve? Hola, Elmer. Elmer is here, de Picasso. Ajá, ajá, ajá. Cabal. Yo estaba en el reloj. Ya, yo iba por el reloj. No, you are in the dogs, right? El perrito, ¿verdad? Ajá. Ajá. El número tres. Un perrito. No, number three. A ver cómo me queda. ¿Cómo son los perritos? Fatality. Only, only the face. Ajá. Sí, sí, yes. Segunda, dice, draw, no, draw a mouse to the right of the clock, a la derecha del reloj. Ajá, ahí que vamos a dibujar. A dibujar un ratón. Pero un ratón de ratón, no de computadora. ¿Verdad, Ticha? Dios, Marquita, it's an animal, ¿no? No, 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 no. No, this one. A topo y o tenemos que dibujar. No, no, no a device. It's an animal. Ajá. Ok, le voy a poner bigotes porque si no. Oh, good. No parece un ratón. Parece keko. No sé, pero keko panzón. No, se llaman las pictures, ¿ok? Sí. ¿Ya, Saúl? Ajá. Sí, ya lo dibujé. Ok, vaya, vamos con la tercera. Draw a dog in the middle of the frame, ¿verdad, Ticha? The frame, ajá, in the frame. En medio del cuadro. Yes, in the middle of the frame. Ajá, excelente. Ajá. Vaya, en medio del cuadro, un perro. Yo creo que me voy a poner los nombres, mejor perro. Pero en inglés, ¿eh? Dog. Ajá, sí. Hola, Nubia. Hola, Nubia. Hi, Nubita. ¿Usted tiene problemas con internet? Así soy yo. Se queda quieto, se queda congelado. Aquí va a trabajar. Sí, sí. Sí, sí. Y ese no nos ayuda. Ajá. Sí, este, lo, hay que dibujar según medio, le escuché. Hay que hacer los dibujos, ¿verdad? Dibujos de acuerdo a, ajá, de acuerdo a cómo le dicen las preposiciones, ¿verdad? Bueno, acá en la dos dice dibujar un ratón. ¿Cómo es eso? Ay, excelente. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Se refiere a un ratón, un animalito o un ratón? No, no, this no. No más. No más, no. No, dice, dice, ya le puedo poner un ratón. Ya le puedo enseñar el de verdad. Unas sin patas. Ah, tiene. Aquí tengo cuatro. Una araña, una araña, tengo aquí de más cuatro. A spider, ajá. A spider. Chihuahuas, you're chihuahuas. Ok, excelente, continue, please. Yo cierro el reloj, de hecho. Vaya, nubia, a la par del reloj. Next. A la derecha, dice. Abajo. 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 Sobre, sobre, sobre el perro. Ajá. Abobes encima. Izquierda. Ajá. Quiero ver. A la izquierda del perro. En la parte izquierda, cabal. A la izquierda del perro, ajá. Entonces, una luna, vea. Ajá. Casi no me quedó espacio, usted, entre la araña y la... Va. Mini, hágalos. Cabal. Seven. Draw a hat on top of me. Un sombrero. Un sombrero. Ajá. Un sombrero en la parte superior de la luna. Superior de la luna. Ajá. Hap on top. Hap on top. Ajá. Un sombrero. ¿Cómo son los sombreros? Pero, o sea, en la parte superior, arriba, en medio. Pero que no la... En la parte superior, dice. Un sombrero en la parte superior de la luna. Arriba de la luna. Arriba, pero no topado, o sí, no? No. Solo dice parte superior, on top. Of the moon. Un sombrero en la parte superior, será topado. Parte superior, pero... Pues sí, pero sobre la luna, o sea, pegado o arriba. No, arriba sería. Sin tocar la luna. Ajá. On top, ajá, arriba de la luna. Sí, ¿verdad? Ajá. On top. Pero sin tocar la luna, Beatriz. O sobre la luna. Sí, sobre la luna. On top, on top. Sin tocar la luna. Vamos a ver. A ver, sombrero. Dibujar un árbol grande debajo del pescado a la par del perro. Debajo del pescado, un árbol grande de big tree. Vamos a la par del perro. Un gran árbol debajo del pescado. A la par del perro. Ni a mí. Chaval. Bueno. Un gran árbol, dice. Vaya, ese sí me salió bonito el único. Ay, no, a mí no. Los otros están feos. Todo feo. Vamos a ver. No, todo feo también. Ahora vamos a ver en la upper left, upper left of the tree. Dibujar un pájaro en la parte superior izquierda del árbol. Un puñal. Ay, disculpa, pero era de trabajo. No hay problema, no te preocupes. Vaya. Entonces, ¿dónde estamos? Vamos en la cinco, ¿verdad, Saúl? Sí. Ya me dejo que buscar ahí. Half teacher, ¿qué quiere decir half? Half. Aquí se va a decir. Half moon. What is the half moon? Ah, half moon. Media luna. Media luna, ¿verdad? Ah, ok. Pues sí, ok. Vaya, Saúl. Entonces dice, draw a half moon above the door. Above es abajo, ¿verdad, teacher? No. Encima sin tocar. This is below. This is below. Arriba sin tocar, ¿verdad? Exactly. Above the door to the left. A la par de los pescados, teacher. Ajá. ¿Sí, vea? Yes. It says, draw half moon above the dog. Pues sí, pero ahí están los, ahí están los, the fish también. No, porque the fish is to the right. ¿Y qué hago allí? Erase. Con lapicero estoy escribiendo, teacher. Oh, my God. Ah, ya, 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 ya. Ya encontré un corrector. Ok. Entonces, donde van los pescados, tiene que ir la media luna. Y los peces es del otro lado. Ajá. No, mejor lo voy a hacer de nuevo. Yo lo hice aquí de nuevo, porque. Estaba algo desordenado. Con lapis lo estaba haciendo. Ah, ok. Very good. Seguro. Bueno, yo no tengo lapis. Mañana compraré uno. Tomorrow. Yo no traje el trabajo. It's your homework. Eric. Sí. Entonces, en vez de los pescados, las partes superiores, estamos hablando de media luna. Ahí donde habíamos hecho los peces, va a ir una media luna, arribita del perro. Ah, va. Solo por la cola se va a saber que es un perro. Una media luna. Sin tocar, a la izquierda y a la derecha, los peces cíos. En la parte superior siempre. Sí, como arribita del perro, solo que. La luna. Que a la derecha. Arriba del perrito, a la. La luna, ¿verdad? Ajá. A la derecha. A la derecha. Espéreme, espéreme, que ya me perdí, espéreme. Los peces. Van a la izquierda. A la izquierda, en la parte superior siempre. Sí. Y, ¿cómo se llama? Y la media luna va a la derecha, arribita del perro, sin tocarlo. Ya. La araña. Ajá. La araña que vive en la esquina, cabal. Parece un sol, mi araña. It's a spider. Exactamente, en la corner. No, sí, te voy a poner el nombre. Bueno, hoy vamos a ver con las siete. Ajá. Draw. O sea, que iría el pajarito casi por los peces, va. Ajá, exactamente. Ajá. O por la luna. Como que si es pollito, me va a tocar hacerlo. Very little. Very little. Ajá. When you finish, when you finish your picture, okay, take a picture, take a picture, do the picture, take a photograph. Mira, Tisha. Oh, hey, beautiful, ¿no? Ah, yo can't draw. So, what you can do is to take a picture and send it to the WhatsApp group. Todo hecho un puñito a un lado y el cuadro desocupado. Yeah, I see that. Ajá. Dibuje, draw, una sombrilla. Draw an umbrella between the moon and the clock. ¿Entre la luna y el reloj? El reloj, ajá. Between the moon and the clock. Una sombrilla. Ajá. Ok. Un paraguas, oeste. Exactamente. Umbrella. Umbrella. Esa sería la diez. Quedaría como a la par de mi perro que parece gato. Eche, exactly. Ajá. Very good. Very good. Miren, señor. Hey, very nice. Ah, pero yo lo entiendo. Ah, I understand that. Very good. Excellent. Nice. Very good. It looks nice. Excellent. Le digo a Marisol que ese es el problema de no haber ido al kinder. Porque yo solo fui a primer y no puedo dibujar. Oh, ¿really? ¿No fue a kinder usted? No. Oh, my God. Bueno, pero dibujaba bonito. Ya lo traía en la sangre. Me sale mi casión. Picasso, le dije. La casa. Ajá. Van Gogh. Frida Kahlo. Frida Kahlo. ¿Por la ceja o por qué? O por la ceja. No, 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 no. Ella tiene dos, vea. Two, 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 two eyebrows. That's good. Excellent. Very nice. Miren ahí ahora cuando ustedes vean upper, upper, ya saben que es en la parte superior. Okay. Lower, en la parte inferior. Right. That's it. That's it. Los dibujitos, pues, pueden ser igual, así como con palitos. Pero lo importante es que sepan ubicarlos leyendo esas prepositions. Right. The prepositions of place. That's it. Excellent. Very good. Let me check if the other one's finished. Javal, vamos a ver si ya terminan los demás. Okay. You finished, right? Right now you can relax here. I will be back. Okay. Casos. Finished, teacher. Excellent. Okay. Very good. Very good. We're going to compare the pictures. Okay. We're going to compare the pictures. Si quieren, salganse ya de acá. Solo voy a ver ahí a Martita así a terminar. All right? Okay. Okay. Let's see. Excellent. Okay, guys. Finished? Yes. Excellent. Okay. Now we're going to compare. We're going to check the pictures. Espérenme. Ya vamos a compartir. All right? Check the pictures. Okay. See you in the principal class. Okay. Okay. Okay, guys. Ready with your pictures? Okay. This is what we have. Okay. So you can check your pictures like this. Meaning I have my picture. I have my picture too. Aha. Okay. This is what you have to do. Ay, pero no le enseño porque va a decir. Ay, no, teacher. Mejor de clases de inglés y no de dibujo. So, um, miren esa araña. Miren esa araña. A little, a little weird. Okay. Pero Juan Carlos dicen que he dibujado hasta el Spider-Man. Okay. So, my friends, this is what you have to do right now. Show the picture. Vamos a ir viendo ahorita, eh, cómo nos salió. Okay. You feel similar? Okay. Or different? Okay. Araceli, please. Show your picture. No se vale a reír, compañeros. Ustedes los veo a diario, por favor. Bueno, guys, ahí viene la del pajarito. Ah, no. No, fue Kinder. Ah, very good. La de tree. Miren, ese árbol parece ceiba. That's good. El árbol, como decía, grande. Big, decía. Yeah, it's a big. Perro, la luna, en la parte. The moon, el sombrero. Ah, de raya, los peces. And the clock, and the dog. Can I see the clock in the dog? And the dog, ajá. And the mouse? Excellent. Okay, very good, very good. Okay, let's check, let's check Nubias. Okay, Nubias. And then Juan Carlos, ah. Okay, Nubias, share your picture, please. El bebé tiene el que nos representaba a todos el picture. Solo ella dibujó. El, 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 la, la dibujante oficial de la majada. La designada. Oh, miren, Nubias, look. Wow, Nubias. Nubias, el niño le ayudó. Wow, el niño, el, la, 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 la. Excelente. Solo Nubias, ahí dice, en mouse, no era este, no. Es de animal. De animal. ah bueno es que no escuchaba casi es normal en internet ok no worries póngale los ojos ok Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos what about you show us your picture please ok Abigail show you pictures ok look at Juan Carlos very good Juan Carlos good excellent buenas noches teacher hello Raymond good evening ok tell me let's say Abigail look beautiful olay Abigail mira su esposo dibuja bonito no yo lo hice se me lo puso ah the twins beautiful miren que bonito es el perro ah it looks like a dog ajá very nice iris ok iris Rocío let's check ok let's compare ajá ok Rocío es el mismo el de Abby teacher ah but with your pictures with your pictures show 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 your pictures they don't look like can you please go zoom it please ajá más cerca miren it's difficult to see ok it's still difficult y se mira bien bien realdito pero más o menos ahí se leo ok very nice ok good look at Rachel mirenle Rachel vamos a Elmer ok Elmer show your picture Rachel too estoy repintando coloreal try no lo vaya a publicar pues Elmer oh look at Raquel Frida Kahlo Frida Kahlo picture look at Elmer miren Elmer oh nice Elmer very good Elmer super nice ok ahí Saúl le está pintando al óleo ok poniéndole sombra 3D look this is cuando ya lean eso de upper you say ah la parte superior lower ah la parte inferior ok dijimos to the right a la derecha to the left a la izquierda a la izquierda ok those are new prepositions otra nueva que aprendimos es below ok below porque above ya la teníamos hecho right ok so and this is on under between etc excellent ok very 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 good questions with the vocabulary preguntas con las preposiciones vocabulario nuevo this is extra this is not in the platform pero pues ya que ustedes leen indicaciones a veces productos en inglés y manuales etc ahí aparecen todas esas preposiciones aparece upper upper right the upper the lower next to between cuando tiene que armar algo más que todo ok o follow instructions ok no questions ok if we don't have questions my friends we continue right we're gonna continue with this part ok and this is in your in your manual ok please go to page number 48 48 page 48 on page number 48 guys what you have here is what we have six sentences in the six sentences we have to use prepositions of place ok the prepositions of place pero vamos a ocupar aquellas que aprendimos no sé si se acuerdan que vimos estas right oh ok give me a second the prepositions of place ok related to in remember these ones on in on at estas ok in on at ok that's it so here I have six sentences I have the number one he has a presentation in the meeting room in the meeting room on the meeting room or at the meeting room number two the laptop is in on at the main table main guys is principal number three the exhibition is san miguel in on at where is your boss my boss is in work on work or at work number five human resources is in the third floor on the third floor at the third floor and the number six one is the photocopy center in the photocopy center on the photocopy center or at the photocopy center okay so these are the prepositions that you have to use right that's it and then my workplace mi lugar de trabajo look my workplace y quiero que me describa allá donde se trabaja si trabaja en las oficinas de aquí right de ventas well in your office here si es allá en el propio lugar you have to describe the office there is there are there is there are for example yo les voy a describir my workplace no copien eso porque este es para mí verdad de mi lugar de trabajo inglés corporativo there is well que hay ah there is a reception right other con there is ah there is an avocado tree hay un gran árbol de aguacate fíjense other there is ok ah there there a big parking lot hay un gran parqueo parqueo right there is a big parking lot there is let me see there is there is ah there 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 a cafeteria ok ahora vamos con there are there are let me see one two three four no estoy tan segura entonces le pongo así mire about there are about eight bathrooms ok a there are other one oh salones there are ten classrooms ok there are oof ok etc 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 this is with ingles corporativo but right now you are gonna do it in your workplace ok that's it this is what you have to do complete this part ok once again we're gonna do it creo que todos trabajan en el mismo oficina martita no sonia es el mismo lugar solo que oficina diferente ok pero todos se conocen el lugar right ok very nice en avi usted que trabaja en san salvador no si yo trabajo aparte en una sala de ventas y tenemos una bodeñita con quien con quien trabaja solita con la secretaria ah pero no está aquí verdad en la clase no no conoce donde ellos están allá ah si si ah ok well no problema pues pueden trabajar en parejas ok very nice ok accept the invitation once again ok we're gonna work ok right now describing this si si okay there is there are to practice right now ok this and also the prepositions accept invitation please thank you thank you teacher, solo una preguntita creemos que en la primera at porque está en specific, ajá at the meeting room, very good, excellent ok very good casualmente Elmer y yo trabajamos en el mismo departamento oh, excellent, very good you can describe your department ok, vaya the laptop is on, es ahí porque está encima on the main table the exhibition exhibition, está bien excellent yes les estoy escribiendo que sea el internet está bastante malo para varios de los compañeros sin lástima en San Miguel también es Advertis ajá, no, en San Miguel es un lugar, acuérdese interno ah, como que está dentro como que está dentro de San Miguel y entonces sería in in very good hi Saúl estoy esperando pero quedas con alguien que se desconectó sí, se está lo voy a mandar a otro a otro a otro grupo de trabajo oye porque sí se desconectaron las compañeras porque tienen mucho problema con el inter ok bueno ya 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 lo lo mando acepte la invitación cuando lo mande ok bueno bus where is your bus my bus is at 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 work at work where is at 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 work at trabajo human resource is the floor in perdón in in que dir que es dir jefe teacher excuse me que es dir 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 flur ser ser el tercer piso ser ser ah tercer piso ajá ser flur este es específico como es piso se acuerdan que les dije que para superficies planas que van a usar siempre do you remember under ah no 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 on on en calles verdad en el piso en el piso sobre calles en la mesa ajá en mesas on 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 one is la fotocopy center está en la fotocopiadora porque está adentro in pero es específico es específico ah sí específico at at es at very good remember it's a specific ajá it's a specific place cuando dice un lugar es por ejemplo san miguel es general o un país nubita incluso un país por ejemplo en el salvador en méxico etcétera pasamos a la cuatro entonces ok sería vamos a describir verdad con there is there are sí there are muchos árboles about that a lot of a lot of a lot of trees a lot of sí y 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 hola 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 ya está aquí rachel ok pero dice que no se le oye creo que tiene problemas ahí está ahí está y aquí está rachel hello rachel can you listen to me quizás tiene problema con el inter y pero estamos hablando ahorita estamos hablando ahorita ahí está ya se desconectó ah pues ya viene a volver a conectar ok espérenla siga trabajando y si no pues me llama y yo vengo a cambiarlo bueno tengo dudas my boss is in word at word it's good son what is at word fíjense que quizás hay algo que yo que todavía no tengo muy claro en este caso de in on y at el in lo ocupamos para lugares sí en general digamos por ejemplo un departamento un país ajá algo abierto vea in in el salvador in 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 santa ana on on lo va a usar acuérdese con calles con nombre de calles con direcciones con direcciones y también le dije yo ayer con superficies planas superficies planas o sea que significa una superficie plana significa una calle significa el piso por ejemplo el suelo una mesa ok on dice dónde está así como por ejemplo aquí the laptop is on the mail table exactly ajá very good no puedo decir in the table porque pues no puedo abrir la mesa y adentro meter la laptop sino que sobre la mesa ajá sobre la mesa es lo que les comentaba yo que en español nosotros hablamos mal eso porque decimos ahí está en la silla verdad pero no se dice está sobre la silla ajá por eso la preposición es on ahora el at el at es para lugares específicos se acuerdan por ejemplo si yo digo in my house va ok pero ahora yo digo living room at the living room sí por ejemplo ahí si usted se fija ahí dice este en el si no me equivoco en the meeting room no sé si eso dice creo si es el número uno que está haciendo una presentación dice en la reunión en la meeting room meeting room en el cuarto de reuniones o sea en la sala de reuniones como sería ahí sería at porque es específica ok y en la seis por ejemplo que dice juan está en el centro de copia va es específico de foro copia Ahí es, IN. AD, AD. No, AD. AD. Ahí es AD. Ajá, es que eso, eso es que yo. Específico. Ah, porque está refiriendo. Ajá, ajá. AD. El IN, acuérdense que es como algo más general, más, más grande, ¿sí? Ok. Ok. That's it. Ahí teníamos la duda, gracias. Ok, you're welcome. Entonces, sería entonces. Ajá. La caja, no el cajero, ¿verdad? Serrá lo mismo, caja de dinero que caja de caja. Debís a, ¿cómo se pone caja? ¿Cuál caja, Araceli? De cajero. Es la caja de, ah, cajero. Ah, de cajero. Sí. ¿Cajero automático? No. No de esos. ¿Dónde está el cajero? La caja. De cashier. Ese. Ajá. Ajá. ¿Dónde está el dinero? Ah, la caja fuerte. No, el cajero es el, la persona. Sí, ajá, el cajero es la persona. Hablamos de la caja. Ya le digo, permítame, quiero ver esa, si es la misma de los bancos, porque no sé si sería. Y es parecida a la función, porque se pagan los cheques, déjeme ver, póngala ahí y ya le digo, ¿sí? Regálame un segundito, lo estoy averiguando aquí porque no sé si es la misma, porque ahí es en la oficina, ¿verdad? Sí, sí, en la oficina. ¿Y cómo se pone sala de venta? Ya le digo. En la de sales launch. Sales launch. Sales launch. Sales lo unje. Lo unje. Así mire. Ese es a launch. A launch. Ajá. Así. Sales launch. Ay, ay, ay. A la de ventas. Betty, si quiere, esa la ponemos abajo porque las dos hay que llenar. Falta el cajero, ¿ah? Dijémoslo. Sí, falta el cajero. Otra cosa. ¿Escritorios? Pero. ¿Qué es? No, quiero ver. Derar nos faltan, con Derar nos faltan tres. No. Vaya, Derar. Derar jardines. Jardines. Hay varios jardines. Como tres. Derar tres. Jardines. Ajá. There are. There are a lot of gardens. ¿Qué nos antres? ¿Qué nos antres? Pongámosle ahí, pongámosle ahí, nubita, de cash, de cash. De cash. Ajá. Si es una, si es una, si es una, si es una, ajá, si es una registradora, pues, de cash register, si es una, si la otra es de cash, de cash box. Ah, box, ¿no? Ah, box, ¿no? Ajá. De cash box. De cash box. Ok. Va a decir, vamos a poner de cash box. Sí, porque la de banco es otra diferente. Ok. Betty, there are three gardens. There are three gardens. Gardens. Te mal D, ¿verdad? Teacher. Yes. Three gardens. Three gardens. Ajá. Con ese, al final. Hay un bosque, pongámosle. De la China. Ajá, sí, con ese. Hay un bosque. Sí. Sí, como que hay crepúsculo, se ve. Wow. Teacher. Sí, de repente. Como que hay crepúsculo, se ve porque son pino. Oh, ¿verdad? Son pino saltos. Mire, qué bonito. Mire, debe ser bien bonito. Y cuando. Ahí, ¿verdad? La invitamos, Teacher, cuando quiera ir. Super nice. Una pregunta. Este, ¿ahí está en el centro de Huachapán o dónde es que está específico? No, está cerca de Son Sonate. Sí. Oh. Ah, ok. Huayúa. Conoce los naranjos. Sí, sí, sí. Los naranjos. No, hay unas curvas así. Abajo de los naranjos. Ah. Unos cinco minutos de los naranjos. Ah, ok. Ok, 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 ok. Ahí es bien fresco. Ahí he ido a un lugar que se llama, que es famoso, el Paso de Alaska. Alaska. Abajito. Está por ahí. Por ahí está. Sí. Unos cinco minutos de ahí. No way. Ah, it's a beautiful place. Sí. Fui por ahí a comer un día. Ajá, al Paso de Alaska. Ah, ok. Ajá, ahí está. There, ajá, sería there is a forest. There is a forest. Ajá. There is a forest. Forest. Terminamos la de arriba en there is, ¿verdad? Ajá. Con C al final. No, con T. Vaya, con T. Benefit. Ajá. Eso le vamos a preguntar a la teacher. Ajá. There are. Ajá. Este teacher. Benefit es beneficio. Benefit es beneficio. Ajá. Ah, va. Estamos en el there are. Ajá. Sí, de procesamiento. Ajá. Como. Pero sí. No, ah, es que hay otro tipo de beneficio. Sí, ajá, déjeme buscarlo ahorita. Ajá. Es que benefit es beneficio, pero de lo que usted obtiene, ¿verdad? Ajá. Ya, ya. Ajá. Beneficio de, ahorita se las averiguó. Ok. Me poncharon con beneficio de café. Let me check. Ah, pues así se dice, mire. Coffee Processing Center. Ahorita se los comparto aquí, ¿ok? Coffee benefit. El procesador de café. Ajá, el procesador, ¿ve? Coffee. Una otra palabra. Ajá, that's it. Coffee Processing Center. ¿Ok? Y si son dos, pues, centers. Coffee Processing Centers. Centers. Son beneficios de café, ¿ok? Sí. There are two coffee processing centers. Excellent. Mire que yo he aprendido ahora también algo nuevo. Good. Excellent. Vaya. There are, podemos poner el ejemplo que puso la teacher, que dentro de la oficina hay, quiero ver, uno, dos, tres, cuatro baños, bathroom. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. There are four baños. There are four. Se nos falta, there are, there are, there are, sería... Y si ponemos varios, como, como, como varios guardias. Vigilantes. A lot of... Ah. Security guards. Security. Uh-huh. Security guards. Security guards. Sí. Así van a poner, security, okay, guards, right? A lot of, guys, este, a lot of, esta palabra es, son muchos, ¿ok? A lot of. Muchos. A lot of. A lot of. A lot of security guards. No me borre, no me borre, me borro. Oh, my. Lo había copiado. Sorry. No. Okay, don't worry. Ahí está, ¿ok? Check it, Juan Carlos. Yes, thank you. One. Thank you, teacher. Oh, you're welcome. Thank you. Bueno, nos queda uno. Uno nos falta. Y la parte de abajo la llevamos a llenar, dice, my parents' workplace. No, in that case, no, Sonia. No, because it's the same. Esto se ocupa cuando tenemos alumnos de diferentes empresas, pero en el caso suyo son las mismas, ¿ok? Esto se lo va a ir a my workplace, ¿ok? Very good. Nice. ¿Puedes leer, Ramón, las oraciones con Deris, por favor? Y, Sonia, ¿sabes leer con dera? There is a reception, there is a coffee shop, porque hay una cafetería, ¿no? There is a photocopy center, there is a service room, there is a parking, a parking lot, parking lot. Lot. Very good, Sonia. There are seven bathrooms. Okay. There are many flowers. Artificial or natural? Natural. Ah, natural flowers. Natural. Very good. Very good. Very good. Very good. Ah, también. Olso. 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 Um, lemon. Lemon trees. Lemon trees. Um, naranja. Orange. Orange. Orange trees. Wow. Nice. Um, aguacates. Aguacates. Avocados. Avocados. Um. A lot of fruits. Bananas. Bananas. Guau. Es un pulmón de los vas a tener bien rosados usted. Hay un huerto. Hay un huerto. Guau. Un huerto. Chiles, tomates, lechuga. Excellent. Very good. Sí, ok. Continue, continue. There are many computers. 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 Excellent. There are some white tink shares. Uh-huh. Can you repeat? There are some white tink shares. Waiting. Waiting. Waiting chairs. Ah, okay. Chairs. Very good. Okay. There are some teléfonos. Telephones. Telephones. Excellent. Very good. Perfect. Very nice. Excellent. Well, we finished. We're going to come back, okay? To the main station. Excellent. Ajá. Tell me, Lechel. Teacher. Ajá. Queremos poner que there are about eleven small offices. O sea, nosotros tenemos una gran oficina y hay varias oficinitas adentro. Cubicos. Jurídico, compra. Ajá. Excelente. Entonces, se puede poner there are about eleven small offices. Excelente. Small offices. Ajá. Pequeñas oficinas. O cubículos. Cubículos. Ajá. Igual, este, en la anterior, más o menos andan unos cinco vendedores en ruta. Ok. Entonces, there are about six salesmen. Ajá. Aproximadamente. Quítale la salesmen, quítale la S. Acuérdese que es men, el plural es men. Ajá. Salesmen. Ajá. Ajá. Very good. Agregamos la S. No, quítale. No, quítale. No, quítale la S. Ajá. Este, en la primera, en la parte tres de las preposiciones, en esa no estuve en la clase yo. Oh. Entonces, entonces teníamos duda con la cinco. Rezo, eh, human resource is, le pusimos in, dentro. Ajá. Siga con lo demás. De tier flow. De third floor. Va. Ajá, como en el tercer piso, algo así, ¿verdad? Sí, solo que en ese caso, acuérdese que todo lo que tiene que ver con superficies, pisos, ok, ya sea de primer piso, segundo piso, tercer piso, o el suelo de la casa, calles, superficies como mesas, planas, siempre va a ser on, ok? On. Ah, ok. Exacto. So the answer is on. Es como la calle, acuérdese lo que vimos ayer, it's on, ¿ve? Etcétera, etcétera. Ajá, straight. Ok, very good. Vamos a chequearlo ya con todos, right? Ok. Excellent, guys. Excellent. Gracias. Ok, very good. Excellent. Very nice, ok. Miren que hasta yo aprendí una palabra. ¿Cómo era? Beneficio de café. Ok, in English, how do you say Beneficio de café? De coffee, what is? Processing Center. Wow. Ese sí no me la podía yo. Ok, so congratulations. Very nice. Ok, gracias a Lucrecia que me ayudó. Teacher, how do you say Beneficio de café? Ok, but I checked and consulted and there we go. My friends, before we check it together, we are going to listen to the second attendance, ok, the second attendance for today. And then you are going to help me to share the answers, ok. Elmer Alejandro Mendeventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Absent. José Ramón Molina Flores. Present. Ok, very good. Marta Mele Fontán Jiménez. Present. Present, Martita. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Iris Iris. Present. Ok, very good. Mario Alvarez Juárez Solís. Is absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones. Present. Excelente. Lucrecia Raquel Mendoza Arevalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Present. Nubia Raquel Díaz Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla. Is absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintaní. Is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Present. Very good. Rubén Ernesto Pablo Morán. Is absent. Ok. Marjorie Yatsenia Guirre Cadenas. Is absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones. Absent. Jessica Margarita Vigail Tablategui Farro. Present. Very good. Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez. Presente por la patria. José. Ok. José Elías Montoya Beltrán. Absent. Ok. Jasmine Alcira Castaneda de Villeda. Absent. En blanca iris blanco de cortés. Absent. Ok. Very good. Ok, guys. Now you're going to tell me the answers, please. Ok. Let's start with this one. Remember, in, on, or at. In, on, or at. Ok. Let's start with the number one. Ok. Hoy voy a usar que color. Green. Ok. Abigail, you tell me the number one, please. Read the sentence and tell me the preposition. I think he has a presentation in the meeting room. Ok. In the meeting room. What do you think, guys? Correct or incorrect? Incorrect. Ah, incorrect. Ah-ha. What is the correct answer? Incorrect. Ah-ha. Excellent. Ok. Acuérdense, Abby, que es a specific place. Ok. En un lugar específico. So, Ab. Mm-hmm. Number two. The laptop. Ok. This is for, um, eh, Rocío, please. The laptop is on the main table. On the main table. Excellent. Very good. Continue, Raymond. Number three, Raymond. The exhibition is in San Miguel. In San Miguel. Perfect. Very good. Continue. Elmer. Number four. Elmer. Where is your boss? Where is your boss? My boss is in work. In work. Oh. So, what do you think, guys? Correct or incorrect? Incorrect. 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 Ajá. What is the correct? At. At. At work. At work. Remember, this is specific. Okay. At work. Okay. At work. Yo puedo decir in work. Okay. ¿Por qué? Porque no suena tampoco. Le falta algo, ¿verdad? In that, maybe, pero lo correcto es decir workplace. Okay. So, if you had a workplace, okay, probablemente podríamos también poner in. But here is up. Okay. That's it. Number five, Saulito, please. Human resources. Activate your microphone, please. Human resource is on the third floor. Excellent. Very good. On the third floor. Very good. Cada vez que usted quiera mencionar dónde está alguien, por ejemplo, mira, fíjate que Denny está en el quinto piso. Ah, entonces, on the fifth floor. On the third floor. On the second floor. On the first floor. Okay. That's it. Si tienen casas de dos plantas, por ejemplo, pueden decir, hey, where is your father? Ah, él está allá arriba. Está en el segundo piso. He is on the second floor. Okay. You can use that. Number six. Okay. Let's see number six. Somebody else. One volunteer for number six. Juan is at, excellent, very good, at the photocopy center. Very, very nice. Okay. So, this is the first part, guys. Excellent. Si lo tienen así, pues, super nice. Okay. We continue now with la majada. There. Workplace. Aquí yo puse las mías, pero ahí van ustedes. Okay. Tell me one sentence, please. No me lo digan todas. Only one. Okay. Tell me one sentence. So, everybody can participate. Right now, with there is. Okay. There is. There is. Juan Carlos. There is a bus. There is a bus. Okay. Very good. Okay. Un jefe. ¿Verdad? O un bus. Okay. Jefe. Ah, jefe. Okay. There is a bus. Very good. Rachel, continue. There is a torrefactora. Ah, there is a torrefactora. Very good. Martita. There is. There is a gas station. There is a gas station. Very good. Nubia. There is a cash box. Okay. There is a cash box. Very good. Okay. Una caja. Very good. Continue, please. If any. Si puede, puede, puede. Denny. There is. There is. There is a beautiful part of our students. Okay. Si. Yes, it's okay. Very good. Okay. Very good. That's it. Now we change. There are. Plural. Raymond. There are seven bedrooms. Bedrooms. Or bathroom. No. Bedroom. Oh, cuartos. Para dormir. No. Baños. Ah. Ah, ya. Oh, servicios. Bathroom. Bathroom. Ah, okay, okay. Ya, bedroom. Sí, sí, pero es verde. No, eh. Bueno, a veces para los trabajadores digamos que viven lejos, right? Ajá. I don't know. Okay. Bathrooms. Bathrooms. Excellent. Very good. Okay. Next, let me check another element. There are. There are. Araceli, there are. There are some cars. There are some cars. Ajá. Very good. In the parking lot, right? Ajá. Araceli. There are a lot of funds. Excuse me. There are a lot of. A lot of funds. Fonds. Ah, okay. Very good. There are a lot of funds. Very good. Sonia. Saúl. There are. Juan Enrique. There are. There are some machines. There are many flowers. There are many flowers. There are some machines, Juan. Ajá. Saúlito. There are about eleven small offices. Okay. There are about eleven small offices. Okay. Very good. Okay. Next, Juan Carlos. There are. There are some windows. There are some windows. Okay. Very good. Okay. Other one, Rachel, with the R. There are two coffee processing centers. There are two coffee processing centers. Serían beneficios, right? Beneficios. Okay. Very, very, very good. Okay, guys. Excellent. There is, there are. There is, there are for describing, you know, the place where you work. Y también la práctica con in, on, on. Okay. Very nice. Now, the last activity that we have, okay, is another map. Okay. Se fijan, tenemos otro mapa por ahí. Okay. You have another one. De mi hijo, que me salí sin querer aquí. Okay. It's the, the, the map that you have. Okay. Let me check. Yo aquí la tengo por aquí en la pista. Okay. So, in the first one, okay. Quiero que nos vayamos al primero donde está, ven ahí donde dice, Majada Street. Right. Yes. Okay, there we go. Vieron ya donde dice, library. Yes? Library. Ajá, librería. Next to the library. Ahí hay uno de, ooh, 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 con fuego. ¿Se acuerdan? How do you say that in English? This is, ajá, in English. Fire station. Fire station. Fire station. Fire. Very good. Fire station. Fire station. El que está behind the library. Behind the library. School. Church. 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 No, no, church. No, school. 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 Okay. Very good. In front o across from the fire station, this is beauty parlor. Es como un salón de belleza. Bye. Beauty parlor. Okay. Next to the beauty parlor, restaurant, right? ¿Ya vieron ahí? Restaurant. Yes. Then we have a hospital, and next to the hospital is the drugstore, right? Drugstore. Okay, very good. De ahí, pues, abajo está todo airport. Arriba tenemos todo casi cerca el zoo. Under sería, ¿verdad? Sí, no, pero en un mapa no se puede decir under. No. No. No, porque under sería ya por abajo del suelo. Okay. Ya, ya no queda. Bye. Miren allá donde está el zoológico. Vámonos al zoo. ¿Ya, ya lo tenemos? Yes. Yes. Okay. Next to the zoo, póngale ahí movies o cinema. Cinema. Ah, yeah. Above, above the cinema, we have a bar. Bar. Mm-hmm. Then across from, across from the zoo, we have clothing store. Una tienda de ropa. Clothing store. Mm-hmm. Ice cream parlor. Que sería la, un puesto de, para comer sorbetes. Sorbetes. Como la nevería, Sarita, okay, Boston, etc. Hoy sí, ¿ve? Charge. Mm-hmm. Charge. Charge. Y arriba tenemos uno que se llama bowling. Bowling. Es para, ¿cómo se llama? Bowling. Bowling. Bowling, exactly. Mm-hmm. Very good. Then we have. En el otro arriba, right? On second avenue. Busquen second avenue, please. Second avenue. Office, office building. Tiene un edificio, right? Office building. Después póngale, eh, circos. Un circo. Circus. 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 And the other one is, ah, bakery. Teacher, se oye mucha interferencia, teacher. Casi no se le escucha porque se oye mucho ruido. Bakery. Okay, vamos, ahorita. Okay, ya silenciamos acá. Okay. Bakery. Next to the circus, we have bakery. Remember the bakery is donde venden el pan. Right? Okay. Bakery. Okay. Then we have the stadium, right? Oscar Quiteño. Juan Carlos. Okay. The stadium. And across from the church, we have a park. Igual el del Salvador, right? Beautiful. And there we go. Okay? So, we have a street. Look. Majada Street. Oro Street. First Avenue. And Second Avenue. Okay? So, this is the practice that we are going to have today. So, yesterday we practiced this. Now we continue. Pero ahora quiero que lo hagan más, más así, más con más, como les dijera, con más reto. Where? Where is? Okay. Where is? Number one. The church. Number one. Number two. Where is? The cinema. Number three. Where is the school? Number four. Where is the, let me see, the drugstore? And number five. Okay. The last one. Where is the fire, okay, station? Okay. Those are five questions, guys, that I want you to answer. Where is the church? Where is the cinema? Where is the school? Where is the drugstore? Where is the fire station? But now, guys, I want you to do it orally. No written. Just look at the map. And give me the directions. But don't write. No quiero ver a nadie escribiendo, sino solo viendo el mapa. And speaking. Okay. Okay. Acuérdense que primero tienen que mencionar la calle. Okay. First, the street. Example. Pregúnteme alguna, Martita Amelia, please. Pero no de esta, sino que de otros lugares, please. Other places in the map. Okay. Activate your microphone, please. And tell me. Where is the library? Ah, the library. Okay. No está aquí, vean. No. Where is the library? Where is the library? Oral, oral. No lo, no, miren, no lo estoy escribiendo. Pero sí estoy viendo mi mapa. Okay. The library. Ah, dijo la teacher que está en la esquina. Ah, okay. It's on the corner of Mahada Street and First Avenue. The library is next to the fire station. It's in front of the restaurant. Dice, thank you. Y le aplauden. Ah, no. No, no, no. It's extra. This is extra. Okay. So, this is what you have to do. Quiero que hagas solo, look at the map. Look at the map and speak. No quiero ver a nadie cuando entre a los grupos sin lápiz. Okay? No. It's only speaking. Remember, right now, is to practice the prepositions. Primero, si está en la esquina, on the corner of, and you mentioned the two streets. If it is next to, well, on, si solo está en una calle, pues diga, is on Oro Street, for example, etc. Okay? Let's practice, okay, right now, once again. Go ahead. I'm going to be listening to you in groups. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bien. ¿Quién empieza? Hola. Hola, Marisol. Juan Enrique, tu Marisol. ¿Cómo está? Marisol, tu Raymond. Va. Ok, vamos a ver. Juan Enrique me pregunta y yo la respondo. Ok, Marisol, ¿dónde está la escuela? No, pero la primera es la iglesia. No, no vamos en orden. Whatever you want, no problem. Ok, ok, la escuela. La escuela está en la calle de Fritz Avenue. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. En este caso, ¿es enfrente o es detrás? En este caso, ¿es enfrente del libro? En este caso, ¿es enfrente? ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la escuela? ¿Cuál es la escuela? La escuela. La escuela. La escuela. Oro Street, Avenue, 2nd Avenue. Muy bien. En front of the park. En front of the park. very good and look juan enrique look look at me and next and next next to ice cream parlor excellent very good next to the ice cream parlor very good very good okay now juan ask jose ramon ramon where is the where is the fire station it is Entonces, ahí tiene que decir que está sobre la pita. Sí, o First Avenue. Ajá, ajá. Sí. First Avenue Behind Behind Library. Library. Muy bien. Next to Fire Fire Station. Very good. Ajá. Okay, next. Where is the Fire Station? Jano, Drone Store? Sí. Mucho. Muy, honesto. Muy, no, no. Suerte. Su, su, marzo. O antes. Suerte. Para, dígame, centro. No se escucha. no se escucha ok, vamos a practicar ahorita yo le pregunto y nos puede poner si me está yendo ah, ok ¿y es Abby? sí solo que la imagen la voy a ver porque no la tengo impresa ok, no worry can you see ok, va excuse me Abby where is the church church it's on the corner Oro Street it's it's past ice cream par creo que dice parlor parlor in front of par in front of the park very good in front of the park excellent where is the let me see this one where is the drugstore drugstore wait a minute no me cake I got a zoom a la picture I can see ah yeah drugstore okay drugstore it's it's on Oro Street very good next to it's next to hospital it's in front in front of the airport 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 excellent very good very good vamos Denny vamos a ver cómo nos va con el inter si le escuchamos Denny excuse me Denny where is the fire station hello hello where is the fire station Denny no se le escucha no verdad creo que tiene problemas no si así he estado yo también he estado difícil y es por lluvia está lloviendo ahí o es por la señal la señal bueno yo desde que toda esta semana he estado mal porque antes no verdad no bueno a mí siempre me ha dado problema no se porque mire ya intentó apagar y encender el router si a cada rato lo hacemos ok apoya el router el araga voy a ver si Denny hello can you listen to me Denny si si el internet lo tiene hola chen hola me escucha bien a ver si se oye no se traba no se traba no se traba es es como recordado oye no se escucha bien imagínese ahora el inglés como se entiende no vea no se puede entender bueno vamos a ver vamos a ver solo que nos oiga ¿verdad? sí ok vamos a ver otro ok vamos ¿dónde está el parque? ¿dónde está el parque? ¿dónde está el parque? it next to a stadium the stadium a stadium it's front of a church it's front of ice cream the ice cream parlor very good aquí también mire puede decir the park is between the stadium and the airport ok porque son dos lugares completos ¿verdad? en toda la cuadra ok very very nice ok let me check the last one where is the garage 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 ¿verdad? no garage está allá donde está la gasolinera the gas station ah next to garage in front of the stadium ah ya 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 va it's on Oro Street puedo decir también como está al final ¿verdad? ajá puedo decir it's on como se dice finally Oro Street on the final ajá ajá at the end ahí decimos at the end al final at the end of Oro Street next to ¿cómo se dice gasolina? gas station gas station ajá in front of a study it's in front of a stadium stadium ajá very good y aquí sí puedo decir que está en una esquina ajá exactly it's on the corner on the corner of Oro Street Oro Street ajá second avenue ok very 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 good ok excellent ok nice well we're going to come back ok y pregunto allá en general a todos ok good ok 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 guys now it's your turn I will ask ok voy a preguntar a cinco surtudos five lucky people ok number one ok number one let's see number one let me see taran 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 right that's it well I have two Kike color green ajá ok Kike number one Kike where is the hospital Enrique activate your microphone please the second person ok is Marisol the number three is Araceli ok ok Enrique where is the hospital ok it is in the corner auto street and first avenue next to the drugstore in front of excellent perfect very good very good very 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 good ok next ok ok Sonia ready Sonia where is the fire station fire station it's on the corner Mahada street next to library 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 behind school the school ok very good allí puede decir near the school near the school very good nice very 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 good excellent Araceli this is for you Araceli excuse me where is the cinema cinema it is on the corner of Mahada street second avenue next to so the zoo in from bowling ok great very good excellent very nice person number four volunteer 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 somebody 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 ajá Nubia ya excesa ganas de participar ok Nubita ok Nubita excuse me where is the ice cream parlor ice cream parlor i think it is on the corner of oro street and third avenue and next to the church next to the church in front of the park in front of the park in front of the park excellent, very good very good next, other volunteer please where is the bakery next, other volunteer somebody, somebody, somebody Rachel thank you vi que subió el ojo así como queriendo decir yo Rachel where is the bakery Rachel microphone, ok no encuentro el bakery oh the circus, mira el círculo mira el círculo, el circus the circus ok 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 es que está súper mala mi señal y se queda congelado oh si bueno si esta semana ha sido bien guerrera verdad pero aquí estamos miren la majada present ok Rachel it is creo que se parece it is along majada street yes it is in front of bank in front of the bank in front of the bank in front of the bank no 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 in front of the bank the factory factory el circo el circo está aquí no ah no the bakery it is next to baker next to the circo ok very good excellent ok Saúl you want to participate una fácil Saúlito where is the park Saúlito park where is the park voy a tratar primero la calle acuérdese el nombre de la calle or the street but sería en este caso it is on the on the corner ahí está ahí está completo ahí está completo no es necesario decir on the corner porque toda la cuadra lo abarca el parque so you say it's on Oro Street Oro Street o no sería en second avenida no en frente de la iglesia diga next to en frente de iglesia ajá in front of the church ajá in front of the church ok en front of the church y ahí le decía creo que a Abby le contaba que como ahí el parque abarca toda la cuadra si se puede decir the park is between the stadium and the airport ajá between porque los tres lugares abarcan todo ajá that's it ok it's between the stadium and the airport ok good very good that's it Juan José we finish with you Juan José el más difícil Juan José where is the airport Juan José where is the airport I'm sorry you call me a bitch Juan José nada me ignoran who is who is who is Juan José hello Juan José yo creo que me escucha verdad vamos Iris termine Rocío vamos Rocío where is the airport no hay ningún Juan José Juan José oh my god Juan Carlos ellos decían no me quiere hablar no me quiere no I'm sorry Juan Carlos ay yo por eso no me hacía caso ya le había puesto you absent oh I'm sorry I'm sorry ok Juan Carlos ok y dice jc jc on the corner 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 of Oro Street and First Avenue and First Avenue very good next to Park next to the park very good across from o in front of in front of hospital ajá the hospital en en no veo en Brustor ajá en de en de Brustor 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 ahorita mero que ya había cerrado el mapa pero aquí le digo ok no drugstore drugstore ajá the drugstore ok ok very good sorry sorry como me dijo Juan Juan Ramón sí Juan Ramón ya como le dije Juan Luis Guerra y por eso me decía who is Juan pero pensé y yo no había caído lo siento creímos que el pañero no oh my god ya ven me hace falta la vitamina B ok that's it ok guys reprobada teacher oh my god ya de último la vengo a regar oh my god so the practice ok the practice for prepositions ok the practice for some vocabulary ok that's what we did today well prácticamente esta es nuestra clase digamos ya terminada el lunes seguimos con algo más unos adjetivos ok for adjectives for Monday y el día lunes este ustedes van a tener un esto se ha venido haciendo con los demás grupos todavía no me han dicho me parece raro pero me imagino que es lo mismo a ustedes les van a mandar por dos vías en correo electrónico o en whats y en whatsapp ok les van a mandar un link ok una información ahí acerca de cómo se llama este curso qué tipo de código tenemos información su nombre completo su correo electrónico cómo se llama la empresa porque a veces la empresa no es como uno la conoce sino que tiene un nombre específico ¿verdad? con la que usted se 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 matriculó para estas clases entonces el día lunes en teoría tendríamos nosotros una encuesta que tenemos que llenar en línea sin embargo esta encuesta hay que tener bastante cuidado de llenar la información correcta la información personal suya si el nombre tiene que ser exactamente como el nombre que aparece en el listado oficial o sea como yo lo llamo aquí ¿verdad? cuando yo paso la lista el código hay que ponerle hasta guiones ok y a veces estar ahí digitando número por número a veces cuesta así que el día lunes lo van a hacer conmigo en teoría esto es lo que tendríamos que hacer siempre al final del curso para evaluar las clases y evaluar ¿verdad? todo el proceso que usted ha estado viendo en este mes eso no va a tardar quizás hacerlo una media hora porque lo vamos a hacer nosotros acá en la clase así que cuando reciban ese correo electrónico o envía whatsapp no vayan a hacer la encuesta todavía la encuesta la vamos a hacer el día lunes ok así que no la vayan a hacer pero lea la información que aparece ahí si su nombre está bien si el nombre de la empresa está bien si las fechas coinciden ok su número de teléfono su correo ok no me vaya a decir el lunes teacher este no es mi nombre y toda la vida yo lo he llamado Juan José ok así que eso es lo que en teoría vamos a hacer así que cuando 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 obtengan ese correo no lo vayan a abrir el link lo vamos a hacer el día lunes que es el último día de clases ok terminamos ahorita ya rápidamente present elmer alejandro méndez ventura present esperanza antonia garcía rivas absent jose ramón molina flores present marta amelia fontán jiménez present sonia marisol hernández cruz present iris rocío magaña iglesias present mario alvarez juárez solís absent araceli elizabeth matoso quiñones present lucrecia raquel mendoza révalo present denis raquel morán de vázquez present saúl antonio hernández juárez present nubia raquel díaz hernández present maria alicia santo calzadilla ricardo alberto corado murillo quintanilla both are absent juan enrique ramos díaz present ruben ernesto paula absent marjorie y senia guirre cadenas absent sonia yesenia matoso quiñones absent jessica margarita viegail tabla de guifarro present juan carlos rodríguez present jose elia montoya beltrán absent jasmine alciera castanilla de villeda absent en blanca iris blanco de cortez absent ok guys have a beautiful weekend enjoy your weekend y al menos pues los que están acá y los que están viendo esta videoconferencia ya el fin de semana es suyo para terminar esa plataforma ok van a terminar section ya tiene que estar terminado section 1 section 2 section 3 y esta semana pues section 4 y después de la sección 4 aparece el final exam y el final exam tiene cuatro partes y también las cuatro partes finished ok y así el lunes pues ya viene relax to the last class ok thank you very much for joining my class guys see you on monday next weekend guys goodbye 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 bye bye ¡Gracias!